La idea y el planteamiento surgen de dar la posibilidad a la gente de entrar en contacto con ese mundo perdido del cine analógico, de la imagen, sobre todo en estos tiempos en los que probablemente mucha gente no ha tenido esa oportunidad. El hecho de poder tocar las cosas, el hecho de verlo concretamente, de ver la imagen, cómo aparece, cómo no, es algo que bajo mi experiencia, en el momento que una persona que nunca ha tenido contacto, que toma contacto por primera vez, pues siempre le fascina. Empezamos con algo muy básico y con algo mágico que es meter a alguien en un laboratorio, en un cuarto oscuro, con una luz roja y ver que simplemente poniendo cosas encima de la película y que aplicándole dos segundos de luz y eso va a un baño revelador, al minuto y medio empieza a aparecer la imagen. Desde el principio del taller, la primera introducción, lo primero que me interesaba dejar claro es que el tiempo, el trabajo se iba a dilatar mucho, que las cosas que íbamos a hacer llevaban mucho tiempo, que los procesos había que pensarlos mucho, que había que ser muy ordenado, que había que tener las cosas muy claras y que aunque hiciésemos todo eso bien y aunque llevásemos todas las fases con extrema pulcritud, no íbamos a conseguir seguramente al principio la imagen deseada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!